Para mí es un honor estar aquí presente. Pues hoy voy a presentar un tema de Machine Learning, cómo podemos crear valor en las empresas. Un poco más sobre mí, soy candidata del PHD, de sistemas de información y gerencia, y adicionalmente he trabajado en empresas de educación en el área de Data Science. Y actualmente también contribuyo a expandir mi conocimiento, a compartirlo. En el pasado también he trabajado en multinacionales, en área de negocios también, y parte de mi mensaje hoy es transmitir la relevancia que es el campo de Data Science, en tema de que es un campo multidisciplinario con mucho potencial hoy en día. Y también conversaré más sobre herramientas de Machine Learning que están impactando a las empresas. Y adicionalmente, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo podemos tomar Machine Learning como una herramienta que puedan impulsar a empresas? Y adicionalmente, ¿cómo podemos formarnos nosotros como profesionales de Data Science en este campo? Entonces, bueno, con esta introducción voy a compartir mi presentación que preparé para ustedes. A ver, por aquí. Perfecto, creo que ya deberían estar viendo mi presentación. Y entonces, bueno, el tema de hoy justamente es clave para comprender el valor de Machine Learning en las organizaciones. Y la agenda que quiero presentar es, voy a comenzar describiendo lo que es el área de Data Science. También presentaré en general la evolución de la inteligencia artificial, ya que ha sido una disciplina que no es de ahora, ha sido, comenzó ya en 1920. Así que ha sido una transición y continúa evolucionando a límites que van a impactar nuestras vidas y que ya están impactando, pero adicionalmente es una herramienta muy importante de valor para empresas. También daré a conocer el proceso del ciclo de vida de Machine Learning. ¿Cuáles son los desafíos de aplicar Machine Learning en las organizaciones? ¿Cómo podemos generar valor aplicando Machine Learning? Y voy a dar cinco claves que en mi opinión son importantes y que he también presenciado en organizaciones que pudiesen elevar este potencial de aplicar Machine Learning. Y al final, en general, voy a resumir en recomendaciones el valor de Machine Learning y daremos espacio para preguntas, respuestas y conversar un poco más sobre estos temas. Entre todos, más bien, quiero resaltar que estamos, gracias a Encoder AI, tenemos un espacio para contribuir y compartir conocimiento. Y para mí, en mi carrera, en mi visión de vida, el crecimiento personal y profesional a través del conocimiento es muy importante. Así que los invito al final a tener más discusión, a hacer cualquier pregunta. Y estamos aquí para crecer, para aprender y para discutir estos temas. Entonces, bueno, comenzando. El área de Data Science es multidisciplinario, como les comenté previamente. El Data Science combina ciencias de la computación, matemáticas, estadística, conocimiento de los negocios. Y estas disciplinas se apoyan en la inteligencia artificial. El Data Science busca patrones en la data para generar información valiosa para la toma de decisiones efectivas y pragmáticas. O sea, el valor y lo que es el activo más importante en lo que es aplicar Machine Learning e Inteligencia Artificial. No solo es reconocer cómo la mente humana aprende, cuál es el sistema de aprendizaje humano que puede ser simulado por máquinas. Si no al mismo tiempo es cómo aprender de los datos históricos y cómo reconocer patrones que nos ayuden hoy en día a tomar decisiones efectivas y pragmáticas. O en otra perspectiva, si tenemos un problema muy complejo, cómo a través de los datos podemos reconocer estos patrones y poder dar una mejor interpretación y decisión a problemas más complejos que pueden existir en nuestra realidad. Pero ante todo, quería dar como una historia muy breve de lo que es la evolución de la inteligencia artificial. No es un concepto reciente. Alan Turing es el reconocido como el padre de la inteligencia artificial. En el año 1930, publicó este concepto de si una máquina tiene un comportamiento inteligente en todos los aspectos, entonces puede ser considerada inteligente. Y a partir de este concepto, Alan Turing se ha enfocado mucho en la ciencia de la computación, en la inteligencia artificial, en crear el primer sistema que pudiese simular este comportamiento. Y a partir de este descubrimiento de 1930, nos trasladamos a 1956, en este evento de la Universidad de Dartmouth en New Hampshire, en Estados Unidos. En este era un proyecto de investigación, una reunión, esta reunión se llamó Summer Research Project en Artificial Intelligence, en inteligencia artificial. Y incluye el grupo de científicos, tales como John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Ray Solomon, entre otros científicos. Y ellos hicieron una investigación, hasta una publicación, donde el aspecto del aprendizaje puede ser fabricado en una máquina para simularlo. Y aquí comenzó todo este tema de los laboratorios para investigar más en la inteligencia artificial. De hecho, John McCarthy introdujo el concepto también de cloud computing, de lo que significa hoy en día, imagínense, la nube, para poder procesar estos modelos de machine learning. Y adicionalmente, fundaron el laboratorio de la Universidad de MIT, en Massachusetts. Entonces, en 1956, fue también un impulso muy importante en el área de la inteligencia artificial. Luego, en 1997, empresas como IBM comenzaron a estudiar, a expandir más este concepto de inteligencia artificial. Y crearon el ordenador, o la computadora, el ordenador llamado Deep Blue, como un agente inteligente. El ordenador de IBM, el Deep Blue, ganó el campeón mundial de ajedrez, Karim Kasparov, en una competencia. Y nos da a entender esa capacidad de trasladar el concepto de inteligencia artificial hacia un sistema más inteligente. Hacia una gente que puede ser capaz, una gente que puede ser capaz de aprender y simular el comportamiento de la inteligencia humana. Y ya para, sí, de lo reciente, de las últimas décadas de la inteligencia artificial, pues IBM también continuó evolucionando el tema de, como agente inteligente. Pero creó IBM Watson también, otro ordenador, pero diría una supercomputadora, que introdujo también lo que es la técnica del Deep Learning, o aprendizaje profundo. En este caso, Watson compitió en el programa famoso Jopardy, que es de trivia, y de hecho ganó la competencia. Y lo que podemos rescatar es que Deep Learning, o el aprendizaje profundo, permitió que Watson pudiese aprender continuamente a medida que trabaja. Y este aprendizaje profundo acumula información y esta interacción hace que transmite el entendimiento del lenguaje humano y adicionalmente pueda responder en tiempo real preguntas como si fuese un ser, como un lenguaje humano. Y luego de Watson comenzaron con todo este auge de estudios de inteligencia artificial, en el 2014 aproximadamente Apple, publica o lanza Siri, hola Siri, con aprendizaje automático y también Deep Learning. Entonces, en estas décadas hemos observado y ya interactuado nosotros mismos con el aceleramiento de chatbots, asistentes virtuales, hasta también Alexa, Google también está muy, ha estado en esta tecnología. Y lo que se espera para el 2025 también es servicios de inteligencia artificial, consultoras como Gardner, Forrester, reconocen el crecimiento que va a permitir la inteligencia artificial en cuanto a automatización en las empresas. Por ejemplo, cómo podemos transformar Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, todas estas técnicas, el Big Data, inclusive la disciplina Data Science para automatizar servicios en empresas que además los consumidores puedan consumir esta tecnología y puedan crear nuevas soluciones a problemas más complejos de la vida real o nuevas soluciones para simplificar nuestro día a día. Entonces, resumiendo, en la inteligencia artificial, lo que es el Machine Learning, el Deep Learning, son ramas de la inteligencia artificial. Aquí podemos ver ejemplos, coloque varios ejemplos de la inteligencia artificial, pueden ser sistemas complejos de rastreo de envíos, drones, robots, chatbots, vehículos automatizados. En Machine Learning, podemos ver que es el aprendizaje automático, y podemos ver, por ejemplo, ejemplos de predicción de crédito, clasificación de clientes, sistemas de recomendación, ya sea en Netflix, Amazon, en Spotify, sistemas de detección de fraude, predicción de tiempo de entrega o de deliveries. Y en el tema de aprendizaje profundo, Deep Learning, que continúa en investigación y en crecimiento, podemos observar que tenemos aún más automatización de procesos. Por ejemplo, también se puede aplicar en el medio ambiente, por ejemplo, la predicción de la calidad de agua, pues también puede ser traducciones, traductores automáticos, reconocimiento de imágenes, asistentes virtuales, predicción de capacidad de demanda, muchas aplicaciones que en general pueden aplicarse no solo a nuestro día a día, sino también como servicios que las empresas pueden apalancar el potencial y el valor de Machine Learning. Y también, gracias a esta comunidad, también podemos rescatar que sí, que esta es una oportunidad de conversar sobre estos temas, entenderlos más a profundidad y lograr que México también puede impulsar su tecnología y capacidad para generar sistemas de alta tecnología y con inteligencia artificial. Entonces, volviendo al tema de Machine Learning, quería mostrarles en general lo que es Machine Learning. Machine Learning no solo entiende los patrones de data y produce una predicción, sino también funciona de una manera en varias técnicas, tres técnicas. Aprendizaje supervisado, aprendizaje supervisado, en inglés sería el término supervised learning, aprendizaje no supervisado sería unsupervised learning en inglés y aprendizaje por refuerzo o optimización que sería reinforcement learning. El aprendizaje supervisado, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje supervisado, busca resolver problemas conocidos. Entonces, dentro del conjunto de datos que elijas para tu proyecto de Machine Learning, estos datos deben estar etiquetados para que así el algoritmo pueda entrenar y aprender de la data usando esa etiqueta y poder realizar la tarea específica. Por ejemplo, cuáles son los factores determinantes para el fraude o para el defecto de un producto o cuánto tiempo, cuál es el tiempo estimado que mi entrega se realizará. Esa etiqueta de tiempo estimado va a permitir que el algoritmo entrene, aprenda sobre los datos históricos y pueda resultar en una predicción que sea más pragmática y más asertiva. Por otro lado, aprendizaje no supervisado, tal como lo dice su término, es no supervisado, no hay etiquetas. Así que este algoritmo identifica patrones y características. Entonces, cuando se entrena el modelo, las características de la data se van a agrupar en patrones y eso va a permitir que surja una nueva interpretación sobre la data. Por ejemplo, se utiliza mucho en crear grupos o clusters, por ejemplo, en clientes, si quieres analizar el público que asiste a un centro comercial, si colocas la data histórica y entrenas un algoritmo con aprendizaje no supervisado, la data va a agrupar los consumidores o el comportamiento de las personas que asisten al centro comercial. Otra frase que aquí incluye, están surgiendo nuevos clústeres o grupos de fraude o patrones de compra o cuáles son los modos de falla. Es muy importante la clave aquí que es una agrupación de patrones sin etiquetas. Y por último, el aprendizaje por refuerzo de optimización se enfoca en encontrar la mejor solución incluso cuando existen restricciones complejas. Este algoritmo aprende por refuerzo. Eso quiere decir que cuando el algoritmo entrena y da un resultado, el humano o el desarrollador indica nuevas restricciones, así reforzando el aprendizaje del algoritmo y modificando, diría no modificando, pero diría dándole dirección como una guía al algoritmo para que pueda aprender de acuerdo a las complejidades o las restricciones que el desarrollador quisiera introducir en el algoritmo dependiendo del problema de machine learning que quiera estudiar. Un ejemplo es cuál es la ruta óptima a seguir o la asignación de un programa de mantenimiento del equipo. O sea, cada, lo que es importante rescatar de machine learning que es un proceso iterativo, es un proceso en ciclo, repetitivo. Es decir, cuando estudias un algoritmo que aprende, no necesariamente el primer ciclo de aprendizaje sea de los resultados que estás buscando con la asertividad y lo que es lo que llaman el score, lo que es el índice de lo que permite que el algoritmo sea bueno o sea malo o sea reconocido como en este proceso. Por eso al hablar de que el machine learning, esta técnica es recurrente, existe lo que se llama el ciclo de vida de machine learning. Entonces, si estamos hoy en día y queremos aprender machine learning, ¿cómo empezamos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo logro hacer un modelo de machine learning? En general, este ciclo es importante porque muestra los pasos que debes considerar para crear un modelo. El primero que creo que es muy importante es el objetivo del proyecto de machine learning. Siempre hay que tener claro para qué vamos a utilizar machine learning. Si tenemos la data suficiente para que el algoritmo funcione acorde. Si tenemos acceso a la data. Si tenemos el problema complejo y que sea, y tenemos el equipo capacitado y interdisciplinario, desarrollar el software, data scientists, ingenieros de machine learning. Si tenemos también los recursos para llevar a cabo este proyecto y poder entrenar estos modelos en la nube. Muchas cosas, yo sé que he nombrado muchos factores importantes en un proyecto de machine learning. Pero todo proyecto de machine learning comienza en ¿cuál es el problema que queremos resolver? Tenemos la data. ¿Quién nos va a proporcionar la data? La data puede ser compartida. ¿Cuál es el manejo o políticas de utilizar esta data? O sea, todas estas preguntas. ¿Cuál es el también? ¿Tenemos planificado un calendario para implementar machine learning? Todas estas preguntas que están más generalizadas hacia el negocio. Hacia trabajar con equipos que sean más orientados al área de negocio. Y en combinación a equipos que sean orientados a la ingeniería, a la tecnología, a la inteligencia artificial. Esta combinación, esta conversación, primera conversación entre ambos equipos. Es crucial para iniciar un proyecto de machine learning. Así que esta es la etapa uno. Y requiere mucho trabajo. También requiere de poner una lista. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a permitir medir el impacto del machine learning? Y esto es muy importante a nivel empresarial. Y eso lo vamos a seguir discutiendo en las próximas láminas. Pero esto es lo que acabo de explicar. Es en general todo el proceso que incluye la fase uno. Fase dos es el conocimiento y preparación de datos. Una vez que tengas el proyecto de machine learning, es decir, aprobado, o que tengas las partes involucradas, los recursos, el tiempo, el problema, los datos, viene la parte de cuáles son mis datos, cuál es mi data, cómo está mi data estructurada. Tiene todo el proceso de preparación de datos, que se permite dar un conocimiento más profundo de la data que tienes para trabajar y crear este modelo de machine learning. Esta fase incluye exploración de la data, entender cuál es la frecuencia de la data, cuál es su distribución, cuál es su estructura. También si hay valores, si hay campos que no hay data, cómo resolver este tema si no tienes datos suficientes. Cuáles son las técnicas que vas a llevar a cabo para que tu data sea uniforme, esté preprocesada, esté consistente y que sea acorde también al algoritmo que vas a ir a implementar como machine learning. Por ejemplo, si vas a llevar a cabo la técnica de aprendizaje automático supervisado, supervised learning, debes tener una columna que sea tu variable et etiqueta. Por ejemplo, todos estos detalles están dentro de lo que es la preparación de datos, dependiendo de la técnica de machine learning. Luego que tengas el conocimiento y los datos, viene la parte de exploración y planificación del modelo. Usualmente esta fase es generar un, como llaman, un prototipo del modelo de machine learning. En otra frase también es proof of concept, o sea, es probar que el modelo de machine learning funciona y da un resultado positivo que puede ser luego llevado a un desarrollo más automatizado y luego a su despliegue. También piensa en este ciclo, esta mitad del ciclo, como si estuviese diseñando también un sistema, como un sistema de software, pero Marana es un sistema de software, es un modelo de machine learning. Pero en esta fase es crear el concepto, el prototipo de que el algoritmo de machine learning funciona. Y es esta exploración, coloco estas palabras porque el carácter de machine learning es continuo, es un ciclo, es repetitivo. Puedes hacer cinco exploraciones, cinco ciclos, hasta llegar al modelo que tú digas como data scientist. Entonces, sí, este modelo tiene potencial, prueba mi hipótesis, prueba que puede resolver el problema de la fase 1. Así que lo podemos aprobar, validar y llevarlo a su etapa de desarrollo. Entonces, esta etapa de planificación y exploración es importantísima porque es como data scientist y como es la parte de la ciencia de datos que es de un carácter exploratorio. Y yo creo que es la parte más interesante de esta disciplina. Cuando tienes un modelo y corres el primer algoritmo y no te da los resultados deseados, entonces, ¿cómo puedes volver a la data? Entender cuáles son tus datos y crear esas variables o features, que es otra palabra, para poder optimizar más el modelo y poder hacer un modelo más completo y más sólido. Entonces, bueno, esta parte de exploración es muy importante para los data scientists. Y luego, una vez que está aprobada por ambos equipos, no olviden que tiene que haber una parte más de resolución de problemas y otra parte más técnica. Cuando ambos son aprobados, vamos a la etapa de desarrollo del modelo. En la etapa de desarrollo del modelo, se generan lo que se llama pipelines o automatización de este modelo como un software. Viene la parte de cómo desarrollar el modelo de machine learning que sea desplegable como un software y pueda estar en producción, en el environment de producción, en tiempo real y pueda ser consumido por los usuarios deseados. Si esta etapa de desarrollo del modelo, presenta la disciplina, integra la disciplina más de ciencias computacionales, desarrollo de software y involucra más la ingeniería en el área de machine learning. Por último, las últimas etapas serían la automatización y despliegue del modelo. Eso sería en tiempo real en el sistema deseado. Y al final, es comunicar este resultado de que el modelo está en producción, dando los resultados que pueden ser consumidos por los usuarios. Entonces, bueno, di una explicación general de lo que es el proceso, pero el ciclo de vida de machine learning es uno de los primeros pasos. Y el concepto en general de cómo un data scientist puede comenzar a aplicar y hacer la práctica de machine learning para resolver problemas. Ya sea como un problema que tengas, adquieres una data y comienzas a explorar la data y generar un modelo. O ya sea también a nivel empresarial, si estás trabajando como data scientist o quieres ser un profesional de data science. Entonces, cómo sería este modelo, cómo aplicarías este modelo y cómo organizarías tu trabajo en base a estas fases. Pero sí, hoy el tema también es sobre cuáles son los desafíos de aplicar a machine learning a las organizaciones. Porque de haber explicado el ciclo de machine learning, sí, ciclo, etapas, pero la parte como la teórica se tiene que traducir a lo práctico. Y no siempre está muy balanceado. En machine learning, hoy en día se ha impulsado muchísimo a las empresas. Y aún las empresas continúan teniendo muchos desafíos de cómo aplicar machine learning. Cómo llevar y trascender la organización o los servicios y productos de la organización a que apliquen machine learning y que sean sustentables en el tiempo. De acuerdo a la consultora Garnet, en el 2019, 15% de los modelos de machine learning tendrán éxito a lo largo de 2022. Y también otra estadística, que también es como, wow, alarmante, es que solo el 53% de los modelos de machine learning logran ser desplegados. Este proceso tiende a tomar alrededor de nueve meses. Así que el ciclo que les mostré, no es que tarda un mes, tres semanas, puede tardar nueve meses, puede tardar años. La automatización de machine learning encuentra muchísimos desafíos. No solo en el acceso a datos, sino también en el tema de operaciones. Cómo crear una vez que el data scientist crea el código, tenga su data, crea el modelo, el algoritmo. Cómo tomar esos tres artefactos, data, modelo y código. Cómo traducir estos, cómo crear que estos artefactos puedan ser transformados en un sistema y también ser desplegados. Piensen como si es un sistema de machine learning, en vez de un sistema de software, es un sistema de machine learning. Cómo llevarlo de la concepción, diseño y validación de prototipos a un sistema real que se ha consumido por usuarios en tiempo real. Este proceso, aún hoy en día hay muchos desafíos. Y hoy en día es importante llamar este tema y conversar sobre estos temas porque nosotros como futuros data scientists, entusiastas, profesionales de software, big data, desarrolladores, tenemos también la responsabilidad de cómo seguir avanzando y creando modelos de machine learning que puedan trascender en el tiempo. Cómo, cuáles son las soluciones que podemos encontrar a estos desafíos. Así que abro la pregunta. ¿Cómo podemos generar valor aplicando machine learning en las organizaciones? Y cómo podemos también sobre el pasar estos desafíos que hoy en día están muy presentes en la industria? En mi opinión, de lo que he observado en mi investigación en Harrisburg University, en mi carrera como en formación de sistemas y como actual PHD, el enfoque y el entendimiento de los problemas tiene que ser apoyado por las disciplinas de desarrollo de software y operaciones. Hay un término que se llama DevOps, desarrollo de software y operaciones, que está siendo más relevante hoy en día en apoyar a data scientists a que puedan desplegar o puedan publicar, puedan lograr que sus sistemas de machine learning sean, estén activos en producción y sean accedidos por los usuarios deseados. Hay tres etapas que deberían considerar a la hora de aplicar machine learning en organizaciones y que generan muchos valores y que pudiesen responder al desafío de por qué el 50% de los modelos van a producción o por qué solo el 15% de los modelos de machine learning pudiesen ir a producir, pudiesen ser exitosos. Queremos que sean más del 50%, queremos que sean más del 80%. Sí, es importante tomar en cuenta tres áreas. La parte de desarrollo del modelo de machine learning. Siempre es importante, como les comenté y me tomé bastante tiempo expandiendo un poco más en la etapa uno, cuál es el entendimiento del problema. De aquí nace lo que es el proyecto en sí, cuáles son los objetivos, qué queremos hacer, cuál es el tiempo que tenemos, cuál es nuestra data, cuáles son los recursos. Sin eso, el proyecto de machine learning a lo largo, porque como les comenté, no es un proyecto que se hace en una semana, puede tardar meses. Si no tenemos bien claro esa parte del desarrollo, del prototipo de machine learning, cuál es el algoritmo que vamos a utilizar, cómo es el algoritmo que se puede adaptar en producción, cómo todos estos detalles tienen que comenzar, tienen que ser muy claros y muy, sí, muy claros y no pueden, estos requerimientos no pudiesen cambiar tan drásticamente a lo largo del ciclo de desarrollo. Luego tenemos machine learning, el modelo. Pero para que el modelo sea exitoso, tiene que tener un buen desarrollo y, bueno, pero así, ¿cómo va a ser su operación? ¿Cómo va a lograr de su desarrollo a poder ser desplegado en producción? Porque una vez que esté en producción, es cuando logran que el modelo no solo sea consumido por los usuarios, pero tenga el impacto y la evaluación continua y deseada que se planteó en la etapa de planificación y desarrollo. Así como pueden ver, me pongo el modelo entre una espiral, porque es el carácter de exploración. Machine learning es una técnica exploratoria y puede ser revisada y puede ser, la data puede ser revisada durante el tiempo, el código puede ser modificado y la manera del despliegue también. Pero lo más importante en el apoyo de desarrollo de software y operaciones es que los requerimientos de la etapa de desarrollo sean consistentes a lo largo de estas etapas, a lo largo del desarrollo, de que sean consistentes con el modelo de machine learning que quieran crear y al final que sean consistentes con la operación, con el impacto, con la evaluación continua. A veces, bueno, en parte en la disciplina de sistemas de información, yo creo que lo más importante, o sea, lo que toma más trabajo, como diría, o el mayor costo es el mantenimiento del sistema. O sea, la parte de operaciones de machine learning también tiene lo mismo. Tiene una evaluación continua, porque los modelos, la data cambia, la data cambia constantemente. Entonces, el modelo hay que estar constantemente verificando si está dando la predicción deseada o no. Y en caso de que haya un cambio en la predicción, volvemos al tema, a la etapa de desarrollo. Por eso mismo quiero rescatar que el enfoque del entendimiento del problema tiene que estar apoyado en estas tres áreas. Y es un, para mí, esto es como conocimiento que he adquirido y además que me encanta compartirlo hoy para discutir, porque es una opinión propia, pero pienso que pudiese generar valor en las empresas. Y también los invito también a reflexionar sobre, ok, si tengo un modelo de machine learning, ¿cómo genera el valor o cómo puedo generar su impacto y continuamente? Entonces, sí, el tema de desarrollo de operaciones en machine learning, el término es MLOPS, Machine Learning Operations. Y todo está tomando más relevancia en el sector, porque es el área que las empresas están enfocando más. Y cómo pueden generar muchos modelos de machine learning, pero cómo también llevarlos a la operación. Bueno, y aquí vemos el mismo ciclo que conversé hace un par de láminas. Y en la parte, luego del conocimiento y preparación de datos, es que comienza más la introducción de MLOPS en la parte de cómo conectar el prototipo del modelo de machine learning generado con un desarrollo más avanzado y automatizado. ¿Cómo va a ser la automatización y despliegue del modelo? ¿Y cómo vamos a comunicar el resultado? Entonces, parte del ciclo está siendo automatizado. Y estas áreas son claves también para generar valor en las empresas. Y como data scientists, tenemos que estar aún más enfocados en entender esta automatización o este progreso en el campo de data science y machine learning en que estos modelos, cada, o sea, a partir hasta el 2025 en adelante, va a ser más automatizado. Y debemos reconocer que este ciclo poco a poco va a ser, hasta se va a reducir, porque la mayor parte va a estar automatizado. Pero es importante como base y conocimiento de machine learning, el término de MLOPS y cómo el área, el campo, el campo está cambiando a integrar todas estas disciplinas. Y bueno, como data scientists, necesitamos de liderazgo y el rol de data scientists no se queda en solo hacer un modelo de machine learning. Como les comenté, el data scientist tiene que entender, funcionar como un data analyst, data engineer, como experto en machine learning, como un data scientist. Porque en el día a día, en la práctica, tienes que estar consciente de todo el ciclo de machine learning, desde cómo vas a recibir la data, cómo vas a analizar la data, cómo vas a preparar la data, cómo vas a integrar la data en tu nube, en tus herramientas de trabajo, en la herramienta que más utilizamos, se llama Jupyter Notebooks, que es dentro de las nubes, es un environment, un ambiente, ahí integras lo que es el código, y allí puedes correr el modelo de machine learning y hacer tus predicciones. También tenemos que saber un poco del desarrollo de software, sistemas, cómo es el ciclo de sistemas. Entonces, el data scientist, lo que es lo más bonito, diría yo, de esta disciplina y de este campo, es que nos integra a ser multidisciplinarios, nos integra a ser curiosos, nos invita también a estar conscientes de cómo resolver un problema, cómo la tecnología pueda apelancarnos y pueda ayudarnos a resolver el problema. O sea, que el red de data scientist tiene un rol de liderazgo muy alto, y yo creo que también ha impulsado la curiosidad y el aprendizaje, aprendizaje todo el tiempo, estudio todo el tiempo, porque la tecnología está avanzando mucho y las herramientas van a continuar evolucionando. Así que, les invito también a ver el rol de data scientist como un rol multidisciplinario, multidisciplinario, de todero, que tienes que saber de todo, un poco, pero eso nos hace profesionales más capacitados y más emprendedores a la hora de innovar y crear nuevas soluciones con machine learning. Otro aspecto importante en el tema de creación de valor en empresas es el apoyo al manejo del cambio. Es muy importante porque imagínense en una situación en que, ya sea en tu proyecto profesional o en una empresa o en un evento hackathon, si tenemos que estar todos, si hoy en día nos preguntamos, bueno, solo vamos a utilizar machine learning de ahora en adelante para resolver problemas. Toma una curva de tiempo para aprender, una curva de aprendizaje. Hay un manejo de cambio en cómo ver un problema, en cómo resolver un problema a nivel de sistemas, cómo pensar el problema a nivel con la tecnología actual. Machine learning se resuelve problemas, pero también debes entender el problema, como les comenté en el ejemplo de, usando la técnica de aprendizaje supervisado. Si necesitamos etiquetar a la data, entonces, ¿cuáles son las variables específicas que necesitamos para que el algoritmo funcione deseadamente? O sea, tiene un manejo de cambio, no solo a nivel profesional e individual, pero a nivel también interdisciplinario de equipos. Por ejemplo, si vamos a desplegar el sistema de machine learning en producción, tenemos que tener apoyo de desarrolladores, apoyo de ingenieros, apoyo de la parte de negocios. Necesitamos que todos estemos alineados para dar ese impulso a comenzar a practicar la inteligencia artificial. Pienso que, sí, quizás hacer un modelo de machine learning puede ser un trabajo individual de un data scientist, pero a la hora de comunicarlo, a la hora de transmitir este modelo en producción, es importante el apoyo de un equipo de trabajo, de tener distintas perspectivas a la hora de abordar un problema de machine learning. Y por eso mismo es muy importante dar foco también al manejo de cambio, para que este cambio va a impulsar nueva tecnología, nuevos modelos, nuevas soluciones, tengan un sentido y su apoyo apropiado para que sea sustentable en el tiempo. Entonces, bueno, para finalizar, les quiero dejar cinco claves para generar valor en las empresas utilizando técnicas de machine learning. Clave número uno, crear un marco de gobernanza para monitorear e implementar modelos de machine learning. Por ejemplo, si tenemos que usar datos recurrentemente, ¿cómo esos datos van a ser, cómo el marco de gobernanza va a lograr que esos datos sean privados, privados, estén bien utilizados? Existe una plataforma de machine learning operations que pueda sustentar esta automatización. Este marco de guía y de especificación o políticas tienen que estar alineados con los equipos multidisciplinarios que van a tomar protagonismo también en la creación de este modelo, esta solución de machine learning. Los procesos deben ser transparentes. Entonces, importantísimo, si creas distintos ciclos de iteración de tu modelo de machine learning, tienen que estar categorizados, tienen que estar almacenados en áreas de la nube que sepas cuáles versiones estás utilizando o qué has hecho en el pasado con relación a ese modelo de machine learning. Cada proceso debe ser transparente, cada proceso debe estar monitoreado y a nivel de equipos multidisciplinarios. Así que si queremos crear valor dentro de una empresa, es importante crear este marco de gobernanza. ¿Cómo nos vamos a organizar para dar este impulso y empezar a dar práctica de machine learning? Clave número dos, manejo efectivo de recursos para operar el modelo de machine learning. Por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades y conocimientos del equipo? ¿Tienen un calendario de ejecución para completar este proyecto de machine learning? ¿Qué tecnología tenemos hoy en día y accesible para poder crear no solo el algoritmo de machine learning, sino que pueda ser también desplegado en tiempo real y tenga la capacidad también para el procesamiento de data necesario para lograr las predicciones del modelo? Es muy importante el manejo efectivo de recursos porque no solo involucra el algoritmo de machine learning, involucra personas, tecnología y además procesos. ¿Cuál es el proceso que vas a tomar en cuenta con tu tecnología y cuáles son los costos asociados a este proceso? Ese manejo efectivo de recursos es otra clave número dos, que debe ser bien estudiado y reconocido por empresa o inclusive para tu propio proyecto personal, ¿cómo vas a gerenciar lo que es un modelo de machine learning? Pensando desde el punto de vista de una empresa, de un proyecto, no solo como de un carácter exploratorio. Hablando de lo que es el costo de procesamiento de data, el costo de despliegue, costo de mantenimiento, bueno, las plataformas y la infraestructura para machine learning más reconocidas hoy en día están apalancadas por la tecnología cloud, la de la nube y los más importantes hoy en día, los grandes cloud tecnología, tecnología cloud, están Amazon Web Services, AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. Estos tres tienen mucho potencial, están desarrollando servicios de machine learning que van a ir siendo automatizados, si se recuerdan del ciclo, lo he dicho ya tres veces o más, del ciclo de machine learning, están automatizando parte del ciclo de machine learning para que los data scientists puedan tener, puedan trabajar de una manera más rápida, más efectiva y muy importante dar a conocer y seguir explorando las tecnologías que AWS, Azure y Google Cloud están publicando hoy en día. A su vez, su documentación. Clave número tres, definir el problema de machine learning junto al equipo de liderazgo de la organización. Rescatando, importantísimo, el entendimiento de los negocios, comprender el carácter exploratorio de machine learning que queremos buscar con machine learning, que queremos resolver. Comunicación continua con equipos multidisciplinarios. Y trabajar con la metodología ágil. Quiere decir, todos los días, trabajar una metodología que permita dar reconocimiento a cualquier obstáculo, cualquier éxito o cómo van los procesos del desarrollo de machine learning. Es importantísimo porque permite que todo el equipo se alinee y pueda tener una retrospectiva de lo que hemos alcanzado, lo que se puede mejorar y lo que pudiésemos hacer distinto en el próximo ciclo de desarrollo. Estos son ejemplos de KPIs que quería compartir hoy. Por ejemplo, pensando en cómo machine learning puede generar impacto o valor en las organizaciones. Tenemos el KPI, por ejemplo, cuántos modelos de machine learning hemos desarrollado nuevos. Eso dará un impacto de manejo efectivo de datos. ¿Y qué crea el valor? Bueno, impacta el desarrollo de la organización, crea una nueva cultura, una nueva producción de conocimiento. Otros indicadores que podemos tomar en cuenta es número de días o semanas para crear un modelo de machine learning, incluyendo su despliega. Así podremos tener cuál es el impacto del costo de operaciones y cuál es el impacto de nuestros recursos. Si estamos teniendo un costo muy alto o si tenemos recursos que nos hacen, que tenemos que tener nuevos recursos que apoyen esta operación. Entonces, rescatando que sí, una gerencia efectiva del área de data science es importante y crea valor para empresas. Luego, costo de infraestructura. ¿Podemos escalar en más modelos de machine learning? ¿Cuál es el costo de los servidores? ¿Tenemos suficientes datos? ¿Tenemos suficiente infraestructura en la nube para poder llevar a cabo el procesamiento de estos algoritmos? Este costo de infraestructura también apertura a la innovación y también a la creación de expandir un modelo, distintos modelos de machine learning, dependiendo de lo que sea capaz, en el proyecto o dentro de una empresa. Y finalmente, la experiencia del usuario. Una vez que tengas que el modelo de machine learning se ha consumido por un usuario, ¿cuál es el impacto positivo, negativo? ¿El modelo fue suficientemente pragmático o se buscaba el resultado esperado? ¿Qué transformó este modelo de machine learning en la experiencia del usuario? ¿Hace que este producto sea un potencial? ¿Hace que las operaciones, bueno, fueron más efectivas? ¿O da a cabo, da apertura a un espacio de posibilidad de explorar? O sea, que puede ser una nueva unidad de negocio, un nuevo producto. ¿Cuál es el valor? O sea, estos cuatro indicadores y criterios creo que son importantes tomar en cuenta a la hora de crear valor dentro de una organización. Y aparte, le da una nueva perspectiva a cómo podemos medir machine learning. Clave número cuatro, identificar los componentes críticos del modelo de machine learning. Por ejemplo, la calidad de datos, estandarizar los artefactos del modelo, por ejemplo, data, código y el modelo en sí, el algoritmo. Seleccionar procesos. Por ejemplo, si el pipeline es automático, orquestado, o que sea, cómo va a ser el proceso de despliegue. Y importante, otro componente crítico es evaluación del modelo en su ciclo exploratorio y su despliegue. Tener esa evaluación continua de cada componente crítico de machine learning para que pueda avanzar y pueda ser sustentable en producción y en tiempo real. Y por último, incrementar el éxito del modelo de machine learning con la ingeniería de datos. El rol del liderazgo de data scientists es importante, ya que, como les comenté, no solo nos encontramos en una profesión que es multidisciplinaria, pero debemos también tomar en cuenta cuáles son nuestros datos, tener herramientas y habilidades como ingenieros de datos y cómo podemos introducir aspectos de la ingeniería de datos en función de machine learning. Por ejemplo, generar un pipeline que sea recurrente para introducir datos en tiempo real al modelo y que el modelo pueda aprender de datos históricos y reales y dar una inferencia o predicción más pragmática en el presente. Y también, coordinación de procesos liderados por los ingenieros de sistemas, operaciones y usuarios. El data scientist también tiene ese rol de trabajar con equipos multidisciplinarios y tener conocimientos de ingeniería de sistemas, de desarrollo de software, operaciones y también un poco de cuál es nuestro usuario o qué queremos lograr con machine learning. Así que, bueno, por último, recomendaciones. Les quiero dejar un poco mis ideas de lo que he tenido de mi experiencia, de mi investigación. Lo importante, recomendaciones y también para reflexionar y que también puedan ser temas de interés a futuro en Empoder AI y también para impulsar nuevos proyectos de innovación y emprendimiento en México, es primero que todo apoyar el rol, el liderazgo y rol de los data scientists en las organizaciones. Dar no solo apoyo de recursos, sino también de crecimiento profesional para entender estas áreas multidisciplinarias y que pueda ser importante, que pueda generar simplicidad a la hora de crear un modelo y también a resolver obstáculos, porque siempre hay desafíos y a la hora de introducir nueva tecnología y cambios de tecnología en empresas, se necesita de un buen manejo de cambio y de desarrollo profesional y adicionalmente de apoyo de colaboración entre equipos. Segundo, entrenar y desarrollar habilidades de data scientists. Como les comenté, es importante tener nuevas habilidades, constante conocimiento, constante aprendizaje para una contribución efectiva de automatizar modelos de Machine Learning e impulsar la transformación empresarial a través de análisis de datos y procesos automatizados, crear un marco de gobernancia para establecer MLOps, continuar y entender problemas que pueden ser resueltos a través de Machine Learning. Importante, mantener la calidad de datos, utilizar modelos de Machine Learning y comprender su resultado del modelo. Y, por último, es momento de crear una cultura basada en datos y toma decisiones efectivas y pragmáticas. Y con este mensaje, bueno, les quiero dar muchas gracias por esta invitación. Espero que hayan aprendido muchísimo de esta ponencia y ahora, muy contenta de escuchar si tienen alguna pregunta y, de nuevo, gracias a Encoder AI por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí y espero que este tema de Machine Learning, Data Science, continúe siendo tema muy relevante en la comunidad y, con gusto, feliz de seguir apoyando Encoder AI y seguir transmitiendo mis conocimientos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!